La posibilidad de apolar las elecciones presidenciales del Poder Judicial, ¿qué piensa de esto? Pues es una posibilidad para ellos, como ven que no tienen posibilidad de reconocimiento al pueblo de México, porque ellos están muy abajo en el reconocimiento popular, pues entonces están buscando otras formas porque quieren regresar al poder, pero el pueblo está participando de una manera masiva, entonces hay que llamar a participar a todos y a todas de manera masiva para que sean unas elecciones ejemplares. Eso dijo Claudia Sheinbaum, ante esta versión que ha salido un poco del Palacio Nacional, de que la elección del 2 de junio podría ser anulada por tribunales electorales, alegando distintas situaciones, entre otras situaciones de violencia. Bueno, hoy, hablando de violencia, hoy se supo que Tomás Morales, que es un aspirante, era un aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa en Guerrero, fue asesinado, lo mataron a balazos, se bajaba de su coche, llegaba a su casa, el asesinato fue reportado a las 10 y media de anoche, de acuerdo con testigos, un hombre lo estaba esperando, se le acercó, le disparó en la cabeza, pues la clásica, luego huyó del lugar sin ser detenido. Con este caso, los dos últimos asesinatos que han dado de aspirantes en Guerrero, según el recuento que hemos elaborado de asesinatos aspirantes a alguna elección, ya van 11 y estamos apenas a 13 de marzo, 11 aspirantes, candidatos asesinados.